Son viñetas, estas de siete décadas de relaciones diplomáticas que muestran nuestra amistad, nuestro intercambio. Es un honor poder visibilizarlas hoy en este recinto, el Senado de la República. Estos intercambios se han dado en el contexto de la cooperación, del diálogo, del entendimiento mutuo, lo que nos ha permitido fortalecer y ampliar las relaciones económicas, políticas, culturales entre ambos países.